Sí, la idea fue, bueno, en el taller de música justamente que tienen nuestros usuarios, que si bien ahora, bueno, no estamos en la presencialidad, lo que quisimos fue hacer algo en conjunto para que en la virtualidad podamos estar todos juntos de nuevo de alguna manera. Entonces, bueno, grabamos un video musical donde casi todos los usuarios del centro de día participaron. Fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, porque nos súper divertimos todos. Cada cuidador fue a la casa de los usuarios y nosotros también al equipo técnico a filmarlo. Y, bueno, se pasó muy bueno en el hacer de ese video. Y la verdad que tuvimos una linda producción gracias a algunas personas que nos ayudaron a que esto sea posible, como, bueno, el profesor de música Artigas Castro, con el que estamos acá. Su hijo también participó en el video. Y, bueno, y Sebastián Zabalzagaray, que se encargó de hacer la edición. Y, bueno, quedó muy lindo. La verdad que estamos muy contentos. Y, bueno, ahora queremos presentárselo a la sociedad para que todos puedan verlo. Bueno, Artigas Castro, docente del taller de música de aquí del centro de día. ¿Cómo fue ese proceso de realizar? Contanos un poquitito los detalles. Mira, desde el fin de mayo se nos ocurrió esa idea. Yo le digo, Wanda, mirá, ¿qué tal estaría hacer un video especial con todos los colegas míos? Porque, en realidad, con la edad que yo tengo, son colegas algunos y algunos amigos. Hacer algo que ellos también formen parte como lo formaban normalmente. Yo siempre, semanalmente, les mando un video que Wanda se los pasa a ellos los días viernes, de lo que cantábamos acá. Entonces les digo, vamos a elegir un tema y después tratamos de reproducirlo. La gran ayuda que tuvimos, la macro ayuda fue la de Sebastián Sebastián Zargaray, que fue el que nos arregló el video. Sabemos que el video, en realidad, algunos podemos cantar algo, otros cantamos esas cosas. Pero la idea era juntar la gente. Yo sé que ellos quedaron chocho. Y, bueno, cuando reciban este mensaje va a ser explosivo. Porque hay algunos de ellos que tienen una idea increíble de cuando venimos acá en persona a cantar. Y se prenden todos a cantar. Algunos eligen algunos temas, otros otros. Y, bueno, con Sebastián, el hijo mío, tocando el charango, el bajo, y yo la guitarra. Y Sebastián Zargaray, acompañando todo el proceso del video. Y Wanda, con toda la gente del centro de día que le ayudó a hacerlo el video este, creo que los vamos a satisfacer. Y muchos se van a quedar, pero chochos de la vida con esto. Estamos hablando de personas mayores de 65 años, con dependencia leve o moderada. ¿Cuántos participaron en el video? ¿Cuántos fueron en total a final? Unos 26 personas. 25 o 26 personas. ¿Y cuál es la canción? ¿Cómo se llama? Ojos de cielo. Ojos de cielo, canción que cantaban habitualmente. Sí, ellos tenían en el taller los días viernes y cantaban la mayoría. Es como el taller que los unía más, ¿no? Siempre con el que más participaban. Si bien no todos venían todos los días, también cuando hacíamos alguna salida, siempre Artigas nos acompañaba. Así que, bueno, decidimos que esta actividad, que tanto nos unió cuando teníamos este espacio, bueno, nos tenía que seguir uniendo de alguna manera. Así que, bueno, optamos por esa canción también porque era una canción linda para compartirla entre todos, ¿no? Bueno, la escuchamos entonces, Artigas. Cómo no. Linda y alegre. Y bien compartida. Muchas gracias, Darío. Le tenemos que dar las gracias porque siempre Darío está para Juan Lacase, como Sebastián Sávez Agaray, para Juan Lacase. Todo lo que quieran. Es así, Darío. Gracias. 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 Gracias.